Pues, Venezuela del Norte, como nos quisieron llamar la fachista a los peronistas con la llegada de López Obrador, pues está ahorita en el top 10 de los países emergentes con mayores condiciones para recibir inversión extranjera. ¿Cómo la ven? Ahorita México ocupa el lugar 8 de 10 de países emergentes, que son los países no superpotencias, pero que al final han empezado a recibir miles de millones de dólares de inversión extranjera directa. Esto es súper importante, porque eso también al final revela que pésimos fueron los análisis de los expertos neoliberales y económicos que decían que se iba a hundir nuestro país con la llegada de López Obrador, y la verdad es que ha sido lo contrario. Ahora, en el top 25 de todos los países, incluyendo las superpotencias, México no aparece ahí. Pero la verdad es que aquí sí es una lista bastante irreal, porque en el primer lugar ponen, por ejemplo, a Alemania. Alemania, un país que ahorita hay procesos de desindustrialización e incluso no tiene electricidad, lo ponen como el mejor país para invertir a nivel mundial. Son esas cosas que realmente tienen un ingrediente más político y de quedar bien, de un análisis económico y de las condiciones reales y financieras de determinada región. Pero bueno, al margen de esto, de todos modos, sí destacaba que México está en el octavo lugar a nivel mundial de países emergentes, superando a un montón. Y la verdad es que eso que apenas está empezando en el efecto del nearshoring, pero con una vez que arranque, creo que esto va a llevar unos tres, cuatro años o cinco, cuando una vez ya instaladas realmente todas las fábricas que van a venir y empiece la verdadera producción y exportación, ahí sí se verá un aumento y significativo de las variables económicas a favor de nuestro país. Bueno, este imán nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues se está dando una encuesta, un ranking, donde dependiendo de cómo veas el vaso en esta paradoja, de si lo ves medio vacío o medio lleno, te vas a llevar la noticia. Y es que es una noticia donde se celebra que México se encuentra en el top 10 de los países que más atraen a la inversión extranjera. Curiosamente, siendo uno de los países que el año pasado más inversión extranjera obtuvo, pero al mismo tiempo también nos estábamos llevando la mala noticia de que no estamos en el top 25 de los países a nivel global. Y es que la verdad yo me puse a leer la nota. Bueno, no más que nada la nota me puse a leer la encuesta que se hizo pues para intentar entender cómo es posible que pongas a Alemania en el top 25, en el top 5, cuando Alemania ni siquiera tiene energía. Tiene que estarla importando. Es una vil barbaridad que, híjole, no sé si, si, ¿cómo se le dice? Si se están burlando de la inteligencia del ser humano. Pusieron a Francia en el top 10 y Francia está en llamas. Hazme el favor. ¿Por quién? O sea, yo como inversionista, si no lo sabes, yo soy un inversionista, yo estoy tanto en bolsa, en acciones, tengo empresas, de todo, ¿no? Yo no diría, ah, ¿sabes qué? Deja el invierto a ese país europeo que no tiene energía, que la inflación se le está disparando y que además hay revueltas sociales. Suena como un plan perfecto. No lo veo yo, pero bueno, quizás, quizás sea yo el que está equivocado en esto. Vamos a ver qué nos dice. Dice que México se colocó en el octavo mercado emergente más atractivo para atraer inversión extranjera directa. De acuerdo con el informe del FDIC Conference Index 2023 elaborado por la consultora Kearney, El reporte reveló que en esta edición se realizó un ranking especial para países emergentes atractivos para la inversión extranjera directa, donde México se colocó por debajo de Brasil. Perdónenme, y discúlpenme los de Brasil. ¿Qué tiene, qué, qué tiene importante ahorita en este? O sea, sé que Brasil es un país importante, es la economía más grande de Latinoamérica, pero si yo voy a invertir, ¿por qué invertiría primero en Brasil? Cuando tenemos que México, en el tema del neoshoring, se está conectando a Estados Unidos y Canadá. Es que yo no lo vería así, pero de nuevo, quizás yo estoy en lo correcto y me estoy cegando. En tercer lugar estaría Emiratos Árabes. De hecho, ahorita vamos a ver la lista de Emiratos Árabes, India y China. En el ranking global que evalúa a 25 economías, México quedó fuera por cuarto año consecutivo. Y sí, es que desde el 2018, México salió de este ranking. Pero te vas a sorprender, porque desde el 2016, México sí estaba. Sorprendentemente, sí estaba México ahí. Además, estaba hasta el top 10. Y yo me pregunto, ¿qué cambió? O sea, ¿qué realmente ha pasado para que digas, ah, no, es que en el 2016 estábamos mucho mejor? Pues sí, quizás nada más el hecho de que en el 2016 sí permitían que llegaran empresas que abusaran de México, que explotaran de México. Entonces, como inversión extranjera directa, no era como tal eso. Pero sí era más permitir el abuso. Y miren, nada más para que veamos cómo se ve la gráfica de inversión directa en México. Ahorita ya se encuentra en un punto más arriba. De hecho, ya rompimos el máximo histórico que tenemos en el 2014. Ya se encuentra ligeramente más arriba. Ahora, entonces, por eso me sorprende si en el 2016 estábamos en el top 10. ¿Por qué ahorita? No, no es que no le entiendo. No es porque me haga el berrinche de que quiero que a fuerza México esté ahí. O sea, simplemente me gustaría que alguien me explicara con racionamiento lógico lo que no tiene lógica. México aquí ya rompimos el literalmente. Tuvimos el mejor año que se ha visto desde siempre. De hecho, no ha habido un solo año desde que exista registro. Desde antes del 1968, posiblemente del 1950, donde México tuviera un peor año. Este fue el mejor año en inversión extranjera directa. Y aún así dicen que como que no es tan bueno. Es que no lo entiendo. Bueno, además, antes de pasarnos a ver el índice, México también se llevó el premio a la moneda más apreciada en todo el 2022. ¿Y eso qué tiene que ver? Estamos hablando de inversión directa. Exactamente. El precio de cualquier cosa, de cualquier artículo. Si me estoy tomando un café y yo me gusta tomar café. El precio de ese café indica, o se traduce, no por lo que diga el gobierno, no por lo que digan los productores. Es por la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta y hay poca demanda, el café sale gratis. Si es al revés, si hay mucha demanda y hay poca oferta, el café sale carísimo. En el caso del peso mexicano, el hecho de que aumente de valor es porque hay demasiada demanda. O sea, desde ahí te deja ver que sí existe una demanda a raudales por pesos mexicanos. Y yo simplemente no entiendo de nuevo cómo tienes a Alemania, un país que va a decrecer más que, por ejemplo, Rusia. El que supone que es el país más sancionado del mundo. Y no pusiste a México en el top 10. Híjole, perdóname, pero... Es más, Estados Unidos está en el top 1. Creo que ya estás bastante sesgada cuando Estados Unidos está a punto de entrar en relación económica. Pero bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Nos están mostrando un índice. Hicieron aquí dos rankings. Uno es para el global, por así decirlo. Y para el que viene siendo... Esto es para los países desarrollados. Los desarrollados junto con los no desarrollados. O sea, emergentes, tipo México. En primer lugar tenemos Estados Unidos. En segundo lugar a Canadá. Digo, Estados Unidos yo no lo pondría en... Ni de broma lo pondría en primer lugar. Yo no invertiría en Estados Unidos ahorita. Quizás en otro momento sí. Pero ahorita yo en Estados Unidos yo no pondría el dinero. En Canadá creo que todavía están un poquito más tranquilos. Ahí todavía lo veo. Veo algunas burbujas en el sistema inmobiliario. Pero fuera de eso, pues bueno, todavía Canadá se puede salvar un poquito. En el caso de Japón... A ver, Japón tiene tasas de interés en negativo. Están tan mal que el Banco Central tiene que ser el único que compra los bonos de gobierno. Se encuentra en una reacción económica desde 1990. ¿Cómo lo pondría en tercer lugar? Por favor, es que... Ay, no. Alemania. No tienen energía. Están cayéndose. Se les está disparando la inflación. Están ahorita en revueltas sociales. Reino Unido. No pueden ni siquiera prender la luz. Tengo familia que vive en Reino Unido y me dicen... Es que no puedo prender la luz. La prendo y es contado. Chico, ¿cuánto tiempo llevo? Y la pago. Porque se les dispararon la elección. Después de que ellos mismos decidieran sancionar a Rusia. Tenemos a Francia. Otro país que está ahorita envuelto en llamas. En una constante protesta todos los días. ¿Qué hacen en el top 5? Por favor, top 6, perdón. Bueno, está China aquí. La verdad, China sí se lo merece. Está creciendo. Es el motor ahorita del mundo. Es donde se fabrica todo. No puedo negarlo. Está España. Voy a ver nada más el top 10. Está España. España es otro país que está quebrado. Junto con Grecia y junto con Italia. Entre dentro de la Unión Europea. Donde el Banco Central Europeo los tiene que estar salvando. ¿Qué hace ahí? Tenemos a Singapur. Que bueno, ahí está. Singapur también es un país que está bien. Se lo merece. No voy a decir que no. Ahí se lo merece. Y tenemos por último Australia. Yo también no ubico algo negativo tan fuerte en Australia. Como por ejemplo Alemania, España, Francia. O el mismo Estados Unidos. Por favor, es que no. Da hasta pena. Hay que decirlo así. En el top 25, que es aquí donde ya está México, en los países emergentes, México se encuentra en el lugar número 8. Que la verdad es que como le dije, hay que ver el vaso medio vacío, medio lleno. Es algo positivo, que ya estemos mínimo llegando ahí, pero se me hace mal. O sea, siendo sincero y siendo... Porque esto fue una encuesta. No es algo que me dieron, algo que dijeron. Ah, es que mira, científicamente los datos... No, 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 no. Fue una encuesta. Dijeron a tantos números de personas hoy donde invertirían. Y ahora, joder, yo no... Deberían decir exactamente quién dijo para ni de broma tocar sus inversiones. Uy, ¿cómo se dice que va a estar ahí de Japón? No, por favor. Este, sí. Tenemos aquí a México ya en octavo lugar. Arriba de Argentina, pero abajo de Brasil. Y, pues bueno, viendo otros años, nada más para llevarnos esto. En el 2022, pues sí, no estaba México. Ahí está, en el 2022. Ah, lo curioso es cómo le titularon, y la verdad es que sí tiene razón, el cauto optimismo. Estamos en el año de una desaceleración global. Y le están, pues sí, es un cauto optimismo. Hay optimismo, por ejemplo, aquí en México hay optimismo. Está el near shoring, está todo esto. Pero fuera de México es que hay oscuridad. Por eso digo, me sorprende que... Pues sí, me sorprende. Punto. 2022, este era la gráfica, por si la quieres ver. Voy a nada más enseñar alguna que otra. Nos lo vamos a pasar al 2018. Esta era la gráfica. Aquí nos tenían... Aquí en México estamos en el lugar número 17. O sea, y repito. ¿Qué guau había en ese entonces? Pues nada más les permitían a las empresas mineras poder venir a explotar los recursos naturales. Les permitían a los concesionarios de petróleo hacer, pues destruir el sistema petrolero, hacer sus apuestas. Porque uno ni siquiera sacaba el petróleo. A las privadas generar la electricidad y robarse, subsidiar, más bien recibir subsidios por parte del pueblo mexicano. Pero yo no veo algo cuando diga, ah, no, así es que en México, uf, es buenísimo. Peña Nieto dejó excelente al país. Pues no. 2017, vamos a verlo también. México se encontraba igual, en el mismo lugar. 2016, está en el 18. Sigamos. Bueno, esa es la noticia. ¿Cómo ves el vaso? Medio vacío, medio lleno. ¿Con optimismo o sin optimismo? ¿Tú estás de acuerdo con la lista? Debería de estar Japón. Es que de verdad Japón, no más. Perdón, pero sí, Japón es una broma en estos momentos. Financieramente, están acabados. O sea, están en una relación económica y están en un fraude constante donde tienen que imprimir yenes constantemente para no colapsarse. Y me vienes a decir que Japón está en el lugar número 3. No, no, no. O ahora es muy ciego. No entiende nada de finanzas ni de economía. Pero bueno, se lo dejo a ustedes decidir. Esta es la lista. Ustedes decidan que... ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes invertirán en alguno de estos países? Si tuvieran el dinero, ¿lo meterían en alguno de estos países? Si sí, ¿en qué sector? Hámenlo saber en los comentarios. Yo los voy a estar leyendo. Les agradezco que hayan visto el video. Si les gustó, déjenme ese like. Déjenme ese comentario. Compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse en caso de que no estén suscritos. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.